Pepa Antón Muñoz. Uno de los mejores actores de doblaje que hemos tenido en nuestro país, de mis favoritos de calle, si no el favorito. Tanto por su versatilidad como por todos los personajes que nos ha dejado con una interpretación magistral. Se lastimó la pierna practicando alpinismo. Le ruego que me perdone, no pretendo reírme de su desgracia. Pepa Antón Muñoz no solo es actor de doblaje, también ha hecho mucho teatro, teatro musical, cine... Es un actor de cabo a rabo. Además, la historia de Pepa Antón es bastante curiosa, porque él al principio iba a estudiar económicas o algo así, de hecho creo que llegó a trabajar en un banco, y al final se matriculó para el disgusto de sus padres en los años 70 en el Institut del Teatre de Barcelona. Donde, según parece, incluso a día de hoy la disciplina del doblaje no está demasiado considerada. Ya se sabe, ¿no? El elitismo del teatro. El teatro es lo más puro, es la interpretación más orgánica, es... ¡Es de verdad el sentimiento! De hecho, él empezó en doblaje un poco así, de manera accidental, rodó una película de cine, y en los rodajes en esa época el sonido siempre tenía fallos, de modo que muchas veces los actores tenían que doblarse a ellos mismos a posteriori, en la postproducción. Y así fue, Pepa Antón rodó una película en imagen, y luego el sonido no estaba bien, y tuvo que doblarse en un estudio bajo la dirección del gran Arsenio Corsellas, el estudio sonobloc de Barcelona. Ya sabes que el meu para no le agrada es para ninguno, y estuvo en cara menos. Parece que no se le dio del todo mal, y al acabar, Arsenio Corsellas le dijo si le interesaría trabajar en ese mundillo de la interpretación con la voz. Pepa Antón Muñoz, muy elitista él del teatro, dijo que no, que él estaba por la versión original, muchas gracias, pero que a él no le iba en esas cosas de doblar, muñequitos. Y es irónica la situación, porque al año tuvo que volver, no tenía una estabilidad como actor, tragarse sus palabras y pedirle trabajo a Arsenio Corsellas, las cosas de la vida. La profesión del actor, que es muy dura, puedes tener épocas de ganar muchísimo dinero y épocas de no comerte un torrao. Finalmente, para suerte de todos nosotros, Pepa Antón Muñoz se inició en la interpretación con voz, empezó a doblar, primero en catalán, para las producciones que estaban entrando para TV3. Creo que la primera serie que dobló fue Dallas. Y de ahí ya pasó, en cuestión de un año o así, al 35 milímetros, es decir, a doblar sí. Vamos, que en 2-3 años Pepa Antón pasó, de no querer saber nada del doblaje a estar doblando pedazo de actores como Hugh Grant. Hola, está Natalie. Billy Bob Thornton. Hay caminos que es mejor no recorrer, porque antes en los mapas ponía, ahí dentro hay dragones, y ahora ya no. Pero eso no significa que no haya dragones. John Malkovich o Christopher Walsh. ¡Uuuu, es un bingo! Estoy devagando. ¿Por dónde iba? Ya, a hacer un trato. Y no solo ha dado vida a grandes actores, también a personajes emblemáticos del cine, como el villano Grima en El Señor de los Anillos, o el impertinente recluta bufón en La chaqueta metálica de Stanley Kubrick. ¿Eres tú, John Wayne, o soy yo? Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé, y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. Y en animación, por supuesto, ha sido el Bugs Bunny de Space Jam. Ha sido un gran discurso y todo eso, viejo, les has deslumbrado. Pero, ¿no has olvidado algo? ¡Eh, no te lo acabes, Mike! Somos tus compañeros de equipo. El genio de Aladín, creo que en la tercera peli, porque en las primeras lo dobló José Mayuste. El saltamontes Hopper en bichos. Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. Por eso vamos a volver. ¿Alguno de vosotros quiere quedarse? Y un sinfín de personajes. Por otro lado, en imagen, le hemos podido ver, tanto en series catalanas como el core de la ciudad, en TV3, como en series ya a nivel de territorio nacional español, como Gran Hotel. No tan deprisa, señorita. Me encantan los enigmas. No puedo negarlo. Creo que no hay juego más estimulante. El propio Pepantón ha dicho que, de todos los personajes que ha doblado, por lo menos en animación, aquel con el que tiene una relación de amor-odio mayor es con Hades. Y no es de extrañar, está como una cabra. Escúchame, pequeño híjilón. Tú escúchame, ¿quieres? Que por un lado le encantó doblarlo, pero que por otro, que no volvería a doblar algo así jamás. Y es verdad que es un personaje totalmente esquizofrénico. Parece que vaya hasta arriba de cocaína en toda la película. Bueno, bien, bien. Estoy tranquilo, estoy bien. Unos cambios de humor y de entonación, unas subidas y bajadas de tono muy locos. Y eso, como actor de doblaje, te exige mucho. Y es que está a un nivel de energía muy alto. ¡Ya sé! Que lo saben, lo sé, lo cogí, cogí el concepto. De hecho, hay una anécdota que cuenta Pepantón en entrevistas, que es que al acabar el último take de Hades, se tiró al suelo el estudio de lo derrotado que estaba, de que por fin había acabado ese sufrimiento, y le pidió a Miguel Ángel Jenner, que era el director del doblaje en este caso, que por favor, que muchas gracias, pero que si salía otro personaje así, que no le avisaran. ¡Te pasea por el bosque a sus anchas! Y el caso es que a la semana le llamaron del estudio para lo de Hades y él dijo, uy, qué pasa, que ya hay un retake, que hay algo mal en el texto, algo que no se ha pronunciado bien, un cambio que han hecho. Y le dijeron, no, no, es que ahora ha tocado obrarla otra vez, en catalán. Cosas de ser bilingües, amigos. Y aunque le dio muchísima pereza, pues Pepantón Muñoz la volvió a doblar en catalán, porque es un profesional como la copa de un pino, hombre, faltaría más. Disculpa, vuelve a ponerme esa cinta, se me habrá atascado un pedazo de azufre en mi oreja. Así que, ya hemos hablado de Hades y de Pepantón Muñoz, que por ende, tiene que ser de mis actores de doblaje favoritos. Dime en comentarios qué otros personajes que haya doblado Pepantón Muñoz te interesan y quieres que haga un vídeo sobre ellos. Por cierto, no te he dicho que te suscribas en todo el vídeo, así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Que esto no se graba y no se edita, solo poner este fondo, poner el micro, la mesita... Y luego editarlo, hacer la miniatura. Muchísimo trabajo gratis, por lo menos. Apoya el canal y suscríbete. Eso es todo, amigos. Hasta otra. Chao.